Dicen que donde camina Inglaterra no vuelva a crecer ni el pasto. Y sus herederos, nuestros vecinos del norte, aprendieron bien este mantra. Killers of the Flower Moon es la nueva película de Martin Scorsese. La cinta marca la sexta colaboración entre el director y Leonardo DiCaprio, y la décima con Robert De Niro. La historia está basada en el libro homónimo de 2017, escrito por David Grant, y se centra en los asesinatos ocurridos en la nación Osage entre 1918 y 1931. El libro y la película están basados en hechos reales. Dichos asesinatos ocurrieron pues en la nación Osage, donde los nativos americanos fueron relegados, se descubrió petróleo allá por 1897. Por ello, esa comunidad se volvió inmensamente rica de la noche a la mañana. Al ocurrir esto, no tardaron en llegar los estadounidenses blancos, hay que decirlo, quienes intentaron extorsionar, manipular y robar a los Osage su fortuna. Y cuando eso no les fue suficiente, decidieron recurrir al asesinato. Este periodo fue conocido como el reino del terror. Sin espoilear la trama, la película de Scorsese narra la complicada relación entre Ernest Borchardt, interpretado por Leonardo DiCaprio, y su esposa Molly, una nativa americana interpretada por Lily Gladstone, y la forma en la que su tío William King Hale, quien es interpretado por Robert De Niro, lo manipula, slash, obliga a cometer una serie de actos, por decir lo menos, bastante cuestionables, para hacerse de la fortuna de su familia y de su mujer, a quien cabe mencionar, genuinamente ama. A primera vista, se podría pensar que esta película es un western. Sin embargo, no debemos confundirnos por el contexto en el que la película se desarrolla. La cinta es un crime drama, o un drama criminal en su núcleo. ¿Pero qué es esto? Seguro varios de ustedes están preguntando. Un drama criminal es un subgénero del cine criminal. Su principal característica es que se concentra en los dilemas morales de los criminales al incurrir en sus actos delictivos. Una de las características de este subgénero es que renuncia a la espectacularidad de la violencia, propia de otros subgéneros de esta familia dramática, y se concentra en retratar a sus protagonistas, sus historias y sus mundos, de la manera más real y humana posible. Puede sonar un poco polémico que asegure que esta película no es un western, pues en todos lados se menciona que sí lo es. Sin embargo, el propio Martin Scorsese ha dicho que no pertenece a este género. Para Scorsese, el western murió con The Wild Bunch de Sam Peckinp. En la conferencia de prensa de la Ciudad de México que Scorsese dio, dijo lo siguiente. Yo crecí en la época dorada de los westerns, y no hay nada que yo pueda aportar a este género, el cual se distingue por tener figuras arquetípicas muy específicas, como el bueno y el malo. Yo no puedo hacer eso. Ese cine pertenece a una época que ya terminó. Creo que podemos encontrar un punto medio entre quienes aseguran que es un western y Scorsese, quien asegura que no lo es. Killers of the Flower Moon podría considerarse un western revisionista. Recordemos que el género del western es el gran género norteamericano, que retrataba la odisea del hombre blanco por conquistar el salvaje oeste. Dicho género funcionó como una justificación épica que se dieron a sí mismos los norteamericanos por los crímenes que cometieron al expandirse hacia esa región del mundo. Ojo, no tengo nada contra el género. Por ejemplo, John Ford me parece uno de los más grandes cineastas que ha pisado a la Tierra, y el género explora dilemas humanos con los que todos nos podemos sentir identificados y conmovidos. Sin embargo, esas dos verdades no son excluyentes. El western en gran medida fue eso. Fue una idealización de personajes que cometieron muchos crímenes en la carrera expansionista del país que se convertiría en la potencia mundial. En esta película, Scorsese da varios pasos atrás y señala de forma bastante crítica a este tipo de figuras. Los retrata como lo que también eran, extorsionadores, ladrones y asesinos, en busca de ganar dinero a costa de la vida, el dolor y sufrimiento de los nativos americanos. Por ello, creo que podríamos decir que esta película es un western revisionista. Y si me apuran, en ese sentido, podríamos llamarla un anti-western. Una película que hace un mea culpa sobre los crímenes que cometieron quienes en antaño considerábamos héroes. Definitivamente ganó el cine. ¿Ya la viste? Cuéntanos qué te pareció Killers of the Flower Moon. Soy Alberto, nos vemos en el próximo video. Adiós.